Que como soy feliz todos los días Recibo Miles de mensajes de ustedes Todos los días y los leo, los leo, los leo Y de tanto amor Y para que vean que los leo siempre dice 48 Me faltan 48 por leer Y siempre los leo Porque siempre me gusta estar activa Eso es en Instagram Y en Facebook Y en Facebook también las tengo Esas son las que me faltan a leer Y siguen bajando Hay un montón Y casi todas son chicas Muchas chicas Que pasan por bullying Casi todas son de bajar de peso Bajar de peso sobre el bullying Que reciben Y yo no me puedo quedar con las manos cruzadas Con los brazos cruzados Digo Tengo que leerlas Y tengo que hacer y hablar en voz de ellas De cada una que comparte su historia conmigo Entonces Aquí van algunas De mis mensajes Esta es la cantidad de mensajes Que recibo De amor Y de apoyo Y a todos Los leo Y tengo 39 más Porque los voy leyendo Sé que recibirás muchos comentarios Del cual recibes mucho apoyo Y eres muy bella por dentro Y por fuera Y está de más comentarios fuera de lugar Como esa chica que se expresa mal Bendiciones reina Me encanta como eres Dice Yo sé Tiene un consejo hasta de un conejo No hagas caso a comentarios negativos Lamentablemente Hay mucha gente frustrada Y acomplejada en el mundo Y desafortunadamente Buscan su satisfacción Tratando de hacer sentir Mal a los demás Yo te he visto crecer en la televisión Y me enorgullece Tener una chica linda Como tú Como compatriota Luchadora Corajuda Esa eres tú Una belleza de mujer Tanto por fuera Como por dentro Niña Tú destilas magia Y buenas vibras Un beso Mira Hashtag Peruana bonita Ahí está Como vean que no miento Ahí está Ahí está Pero nada Ahí están los mensajes lindos Que quiero compartir con ustedes Y ya van a ver A qué me refiero De que hay que parar el buro Mi reina hermosa Me encanta como estás Por ser una niña Como eres Tan sencilla No tener odio en tu corazón Y qué bueno Que hagas capturas Así para que la gente Que ve tus Instagram stories Aprendan a amarse Y valorarse Y así como tú dices Todos somos bellos A nuestra medida Y sabes Qué da más lástima Es que las que te insultan Son mujeres Qué penas por esas chicas Que no son felices Porque cuando uno es feliz No mira al lado Entre nosotras Nos debemos de apoyar Sino como hacemos de verdad Reina Que te admiro Por tu lucha constante Por tu coraje Por tu valentía Que no debe ser fácil Pero como tú dices Siempre lo que tú te propones Lo consigues Porque eres una guerrera Te deseo lo mejor del mundo Porque te mereces Lo mejor del mundo Siempre con una sonrisa Mi reina hermosa Disculpe si lo leí así Medio rarito Pero es que de repente No tenía algunas comas Pero el mensaje de amor Está dado Eso es también Para los que a veces Quieren buscarle muchas patas Al gato Y decir Ay está mal dicho esto Está mal No Ahí está el mensaje Se entiende su positividad De repente le faltó Alguna comita o algo Pero ahí está Muchísimas gracias Chiara Yo sé a ti Qué lindas tus publicaciones No le hagas caso a la gente Total Los que se amargan la vida Son ellos Tú sigue adelante Eres la prueba De que las mujeres Podemos lograr Lo que nos propongamos Éxitos Acabo de ver tu estado Que has posteado Me he quedado perpleja Por cómo hablan Solo déjame decirte Que eres una mujer Muy luchadora Que has conseguido Lo que has propuesto Has estado con sobrepeso Pero con tu disciplina Y constancia Has logrado tener El cuerpo que toda mujer desea Y sé que todavía No llegas a tu límite No hagas caso A los comentarios Que no van al caso Tú eres hermosa Y gracias a ti Estoy progresando Como persona Y mejorando mi fuerza Gracias por ser Una inspiración para mí Sería un honor Conocerte Y que me entrenes Yo sé a ti No le hagas caso Tú no eres linda Por el peso que tengas Sino por lo inspiracional Y buena onda que eres Eres muy valiente Al haber contado Todo lo que pasaste Por esa tira De desadaptados De las redes sociales Pero hoy Eres el ejemplo Para muchas niñas Jovencitas y señoras Te queremos Wonder Woman Que hermoso Stevie Bendiciones Yo sé a ti No le hagas caso A la gente negativa Y para compartir con ustedes Un poquito De lo que ahorita Me están mandando Quería contarte Que vi tu entrevista Y la verdad Me sentí inspirada Pero frustrada a la vez Yo también practiqué Creo que casi 6 meses Pero no tuve ningún resultado Solo subí más de peso O sea Mi masa muscular aumentaba Y eso estaba bien Pero mi grasa no bajaba Y me veía Como todos decían Agarradita La verdad He estado En 3 tipos de dieta Estos 2 últimos años Y lo único que bajé de peso En 2 años Fueron 3 kilos 3 doctores me hicieron exámenes Para saber Por qué no bajo de peso Pero en realidad No hay ninguna respuesta Todo está bien en mí Según los ejercicios Puedo bajar normal Pero como te digo Ya son casi 3 años Tengo 18 Mido 1.56 Puedo aproximadamente 70 kilos No puedo ponerme la ropa Que me gusta Porque no me queda bien Así sea mi talla No me siento nada femenina Quisiera que me des su consejo En verdad necesito tu ayuda Estoy frustrada Porque sé que hice de todo Fui al crossfit Al gimnasio Entrenador personal Y no bajo No bajo con nada Ya por último Fui donde una psicóloga Y me dijo que no bajaba Porque me estreso Y porque el cuerpo No bajará de peso Si estás estresada De todo Yo se a ti tomé Me menciona varias marcas De todo Subía Pero tampoco bajaba Estoy estancada En mi peso Que no muestra Lo que soy Vivo frustrada Quisiera tu ayuda Un segundito Después de ver tus historias En Instagram De como algunas chicas Hablan tonterías Lo único que puedo decir Es cuando la luna Está grande Hermosa Brillando Es ahí donde los perros Ladran Me encantó esa Yo te admiro mucho Porque te sigo Desde Memoria Guachiman Todo con amor Es posible Tú lo has logrado Y sigue adelante Eres hermosa No hagas caso A los malos comentarios De personas Que ya quisieran Tener el corpazo Que tienes No te sientas bajoneada Por las críticas Que te dan algunas personas Que solo comentan Cosas absurdas Y tontas Gente así Ni qué hablar Hay un montón De mensajes De un montón De chicas Y eso es Fuera de De el video Que compartí Ayer Que era el previo Y hay un Y hay más De 200 mensajes De 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 todas Ustedes Muchísimas gracias Por todos Sus mensajes Los leo Los leo A diario Son Miles de mensajes Por Instagram Por Facebook En comentarios Y aquí va Mi idea Para empezar A combatir El bullying Que yo sé Que no No lo vamos A lograr Del todo Mañana Porque es A nivel mundial Pero aquí va Mi respuesta A todas las personas Que me preguntan A diario Cómo logro A pesar De Habiendo Tanta gente Tan mala onda Y que dice Cosas tan feas Cómo logro Pasar eso Y seguir avanzando Lo que he decidido Hacer O que venía Haciendo Hace Hace un tiempo Era bloquear A las personas Yo no creo En la cantidad Sino en la calidad No tendré Un millón De seguidores En mis redes sociales Pero si tengo A los necesarios Y No le aguantaba Nada a nadie Porque yo no me meto Con nadie Yo no le hago daño A nadie No hablo mal De nadie No, no Hago Hago mis cosas Tranquilas Sola Y Si no me meto Con nadie Porque tengo Que aguantarle A alguien Que no le gusto Como soy Lo mejor Es bloquearlos Bloquearlos Porque si tú Tú despiertas Y tú sigues Viendo Eso Es negatividad Te pone triste Y yo creo Que muchas chicas Me entienden Porque Ustedes Mimas Me lo escriben Yo cuando hablo De ciertas cosas O me defiendo A capa y espada O algunas dicen Ay que malcriada Quieres para responder Así O O O O de cierta forma Es porque no No tengo por qué Aguantarle A alguien Algo Entonces si alguna persona Si tú eres Infeliz Allá tú Pero no tienes Por qué meterte Conmigo Entonces Si creo Que hay Como dicen también Muchas personas La libertad de expresión Pero existen Otras plataformas En donde puedes Soltar todo tu veneno Si quieres Que son Las redes Donde están las noticias Que no las elijo yo De publicarlas Si no son las mismas Las mismas noticias O O O Redes sociales ¿No? Entonces yo eso No lo puedo controlar Pero tampoco voy a ser masoquista En ir a ver A ver como hablan mal de mí O como me insultan O como me dicen nombres ¿No? Entonces no lo veo Lo que sí puedo controlar Son Son mis redes sociales Y Yo decidí Cuando no tenía Tantos seguidores Empezar a depurar Y así Como ven Sigo creciendo Y sigo creciendo Con las personas Necesarias En mi vida Nada más Es muy fácil Hablar Y poner nombres Yo no le doy cabida A eso Porque sería Apoyar Y no lo voy a hacer Porque Porque soy yo La que recibe Millones de mensajes De ustedes Diciéndose Quejándose Por los nombres Que les ponen Y yo quiero decirte De que De que Todas las mujeres Todos los hombres Todos somos bellos Todos somos bellos En la medida De que De que De que seamos felices Y que Lo que vemos En el espejo Al despertarnos Nos guste Y nos hagan Y nos hagan Contentos Antes me dolía Lo que las redes sociales Me decían Pero me miraba En el espejo Y no me gustaba Lo que yo veía No me gustaba De que Que me pesaba El cuerpo Me No podía hacer Las cosas Que tanto me apasionaba Porque Porque vivía Incómoda No me gustaba Como me quedaba Mi ropa No me gustaba Entonces eso También está mal Porque Tú no puedes Vivir quejándote Y no hacer algo Al respecto Por ti ¿No? Hay gente Que es Feliz Siendo gordita Hay gente Que es feliz Siendo flaquita Hay gente Que les hace Feliz Ser físico Culturistas Y tener un Cuerpo lleno De músculos De arriba A abajo Y grandes Hay gente Que quiere ser Súper 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 Delgada Porque quiere ser No sé Por las razones Que cada uno Tenga Hay gente Que va A hacer deporte Por el amor A hacer deporte Pero no les interesa Ganar masa muscular Hay gente Que sale a correr Todos los días Porque les Da paz En el alma Y no lo hacen Por tener Un cuerpazo ¿No? Por tener Un cuerpo atlético Por decirlo así Hay gente Que se pinta El cabello De rubio Porque así Cuando se ven En el espejo Se sienten bonitas Hay gente Que se quiere Poner pestañas Postizas Porque así A la hora Lo importante Es que lo que tú Veas Te haga feliz Y no como el resto Te quiera ver Cuando tú te sientes Segura de ti misma Tú atraes Eso también Atraes De esa forma La seguridad Es lo que más Atrae a un chico La seguridad De una misma Porque hay muchas chicas Que son Perfectas Pero viven Inseguras Y no hay nada Más Inatractivo Para un hombre Que la inseguridad Pero Si tú Te la pasas ahí Fregándole la vida A alguien Diciéndole Que es fea Que es esto Que es el otro La vas a crear insegura Entonces es Un círculo vicioso Créetela Ser hermosa Y créetela Es lo que a ti Te hace feliz Porque eventualmente Vas a atraer A los amigos Correctos Que le gusten Las mismas cosas Que a ti te gustan Al chico Que a ti te gusta Y que tú le gustas Porque es Esa seguridad Lo que va a hacer Que te Que te juntes Con gente Que tan solo Es positiva Entonces El día de hoy Como yo puse Mi cuerpo Como a mí me gusta Como es mi estilo De vida Es lo que a mí Me hace feliz Si a alguien más Le da cólera Y no le hace feliz Pues es bien fácil Uno no sigue Lo que le perturba Uno no sigue Lo que no le gusta De repente No te gusta Como esa persona Se ve O se pone O lo que hace Es bien fácil No lo veas Y ya Pero no andes Ahí Soltando Soltando tu veneno Y diciéndole cosas Porque de repente Vamos a poner Un caso Que Que Alguien Con mucho esfuerzo Bajó de peso Y sobrepasó Las burlas Desde el colegio O en fin Por algún motivo O el novio La dejó Porque también recibo Mensajes Mi novio Me dejó Por esto Y gracias Y por esto Voy a cambiar Cada uno tiene Su motivo Su razón Detrás del por qué Hace ciertas cosas Entonces de repente Le costó tanto Y tú vienes Y con esa Esa persona Que puso tanto esfuerzo Tú vienes O esa chica Que se la pasó Eligiendo su vestido Por horas Se la pasó En la peluquería Eligiendo el color De pelo Que se va a poner O se puso ahí Como yo a veces A elegir No Como digo El color de cabello Que tanto quería O me la pasé Caminando Para buscar Esos zapatos Que tanto me gustaban Para poder verme Linda Y hermosa Me tomo mi foto Porque me siento Plena En el espejo En lo que veo Si le dices Cosas feas La vuelves Insegura Y esa persona No va No Va 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 a lanzar Todo por la borda Todo el esfuerzo Que viene poniendo Y de ahí Va a pensar De que Ningún chico lindo La merece De que De que De que no puede andar Con chicas lindas Supuestamente De que para que va a salir Y no va a querer salir A ningún lado ¿No? Con nadie Y ahí es donde creas Esa inseguridad ¿No? Bueno ¿Para qué me voy a poner eso? Y la conviertes amargada Y lo que haces Es que cuando ve a otra chica Que sí es segura De sí misma Ahí bota su veneno Entonces no Tú eres bella Tú eres más que eso Tú puedes atraer A la persona perfecta A tu lado Si te respetas Si te amas Y si eres segura De ti misma Si te amas tú Te van a amar Bueno Esa es la primera Decidí Bloquear 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 Entonces cada vez que despierto El día de hoy Cada vez son menos Si se dan cuenta Les acabo de enseñar mensajes Los mensajes que yo Colgué negativos Eran cuántos 5 mensajes Y cuántos fueron los de amor Fueron más de 500 mensajes Tengo más de 500 mensajes Llenos de amor Y positividad Entonces lo que yo te quiero decir Es que A partir de hoy Si alguien te hace bullying No te quedes callado Expon a esa persona Con nombre y apellido Para ver si así Le da un poquito de vergüenza A ver si así Alguien de su familia O sus amigos Se entera Y le da un poquito de vergüenza Y así le paran la mano Y todas las personas Que me han escrito Saben de lo que estoy hablando Es porque ayer Vieron en mis redes sociales Que he empezado A exponer a todas estas personas Pero como ya pasaron 24 horas Y recién estoy grabando Este video Ya se borró Pero tengo uno Para enseñarles un ejemplo Por ejemplo Está este hombre Carlos ¿No? Que quiere que haga cara Porque estoy muy fea ¿No? Entonces pongan así Hashtag No sean como este triste ser humano ¿No? Lo etiquetan ¿No? Lo denuncian de esa forma Y ponen hashtag No bullying De esa forma Y así le hacen pasar Una pequeña vergüenza A ver si le da Algún este cargo De conciencia Y después de que hacen eso Ya lo expusieron Le dan a bloquear Y lo bloquean Y una vez que los expusiste Pon bloquear Y los bloqueas ¿Ok? Eso es lo que vas a hacer Entonces el día de hoy Vamos a parar el bullying De una forma Todas las personas Que me escriban En mis redes sociales Personales Que con tanto amor Yo todos los días Comparto cosas Vamos a exponer A esas personas Con su nombre y apellido Con el hashtag No seas como este triste ser humano No seas como este triste ser humano Y después lo vas a bloquear Entonces así ya no lo vas a ver Y así expusimos a esa persona Quiero decirles De que Que ya no me duele No me duele Muchas gracias por su preocupación Pero no me duele nada Nada de lo que me digan Que si tengo cuerpo de hombre Que si tengo cara de mono Que si me parezco a mi perrito Que mi perrito No me digan que Es lo más bello del mundo Miren esos ojos llenos de amor Sin malicia Sin nada Solo amor puro y ternura Tú me digas eso No pero si sé tu intención Tampoco soy tonta Deja de ponerle nombres A las personas Porque a mi No me duele ya Cuando compartí mi reportaje Era hace dos años Tres años ya Tres años Bueno los quince Son que yo cumplo cada año Los quince de enero El quince de enero Cumplo tres años De haber cambiado Mi estilo de vida Ya no me duele Desde esa época Esa época me dolía Lo que las redes sociales Me podrían decir Porque veía el espejo Y no me gustaba lo que veía El día de hoy Yo me siento bella y plena Y otra cosa Cuando alguien dice Que te crees Te crees mucho Yo te digo a ti Mujer hermosa y preciosa Despierta y créetela Créetela Tú eres hermosa Tú eres bella Cuando te estás maquillando Te estás peinando En la forma que a ti te guste Y te sientas plena y hermosa Eres hermosa y plena Por la actitud que estás poniendo Por cómo haces las cosas positivas Y llenas de amor Eso es la belleza Entonces sí Eres bella y créetela Porque si no te la crees tú Nadie te va a creer Si yo fuera por la vida Pensando Como cuando me dicen Tienes cuerpo de hombre Tienes esto No voy a compartir Me dijeron No le ayuda La cara Ni el cuerpo Y yo pensé ¿En qué no me ayuda exactamente? Ahí es donde quisiera saber ¿En qué no me ayuda exactamente? Lo digo porque Cuando tienes amor Lo tienes todo Hay gente que tiene muchísimo dinero Y es tan vacía por dentro Mientras no tengas esa paz Esa felicidad plena contigo mismo No lo vas a tener todo Yo Yo creo que tengo a Dios Tengo una familia maravillosa Tengo un novio que me ama Y que yo amo Tengo un perrito precioso Y el día de hoy Soy parte de la prensa Acreditada De Perú De los estudios Warner Cada mes Regreso a los estudios Warner A cumplir mis notas Que las estoy Las estoy haciendo Para el programa Y esas notas Las logré yo Mandando un correo Tocando puertas Preguntando Mandando el reel De nuestro programa Tocando puertas Quiero Quiero hacer una nota Quiero empezar a entrevistar Y me dieron la oportunidad Entonces cuando me dicen No ayuda No ayuda en qué Si todo lo estoy logrando Y todo lo estoy teniendo Si tú no te la crees Amiga o amigo Si no te la crees Si no Si no No sales ahí Con esa seguridad Nadie más te va a creer Y si tienes miedo Ay no Me van a decir Que no soy buena Para esto No soy lo otro No te crees Suficiente buena Para nada No vas a llegar A ningún lado así Pero eso es culpa Volvemos otra vez A veces de las redes No todos son fuertes Porque yo no era tan fuerte Yo me ponía a llorar A cada segundo Por eso Por lo que me decían Si hay algo Que no te gusta de ti Haz algo por ello Y cámbialo Mis consejos van Yo no te estoy diciendo Tienes que verte De tal forma Para ser lindo Porque yo tengo Mis temporadas Tengo mis temporadas De querer estar Súper seca Como le decimos Esto es un bonus A esta conversación Del bullying Y de las redes sociales Lo que yo comparto Son ideas De vida sana Y no No cambia De la noche A la mañana Cambia Es un estilo de vida Y cambio con el tiempo Ten paciencia Mis dietas van Para las que se viven Quejando Así como yo Así como yo Me vivía quejando El que quiere ser este Que le cueste Si quieres realmente Ver cambios Empieza a trabajar Desde hoy Empieza a trabajar Desde hoy Que ya se acerca El verano En Lima Pero si eres feliz Como a ti Te gusta hacer Sin tanto músculo Sin tanta espalda Tan solo delgada O algo Come sano Es comer sano Y no hay excusas Para eso Porque Es comer verduras Y de lo que Haya hecho tu mami Separa la presa De pollo Que ha hecho tu mami Cometelo con Lechuga Y con tomates Tidi Mensajes que leí Eh Si entiendo Que de repente Has pasado Por muchas dietas Muchos estilos De ciertas cosas Y yo también Yo también pasé Por muchos tipos De dietas Que no me funcionaron Pero al menos Si tú me estás Buscando A mí Me preguntas ¿Qué es lo que Me funcionó? Yo Evito varias cosas Que son las que Por fin Después de tantos años Por fin Me funcionaron Y no me funcionaron En una semana En dos Si no Es un proceso Largo Entonces si eres De esas personas Que hay varias cosas Que intentaste Y no te funcionan Dale un chance Y dale paciencia Y empieza a eliminar Cosas Que comparto contigo Que son estas ideas Quiero agradecerles Una vez más Por tanto amor Y tanto cariño Y sus cantidades De preguntas Que me hacen Es imposible Poder responder A cada uno De ustedes No 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 lo hago Personalizado Pero si Los invito A A ver The Body Nation En Youtube Ahora está más activo El Facebook E Instagram Donde están Todas las opciones Que yo les doy De vida sana Lo que va a hacer Esa transformación No es en una semana No es en dos Pero si Es con un tiempo Es con Es un estilo De vida Les prometo Les prometo Que voy a hablar Un poquito más De esto En videos Y voy a leer Más sus mensajes Para poder Ir de a poquitos Ayudándolos Más y más Pero igual Ahí están Ahí están Las ideas Para que se den De 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 comida saludable De comida saludable Busquen también Busquen Porque es parte De esta De esta aventura A mi nadie Nadie está detrás mío Todo el tiempo Y yo solita Voy buscando también Mis propias Mis propias dudas Voy averiguando Las voy poniendo En práctica Si no me funcionan Las dejo Y continúo Más o menos Con lo que yo sé Que me funciona A mi Y con lo que Me siento bien Muchas gracias Una vez más Y ya saben Denuncien Denuncien Enseñen Expóngalos Y bloqueen Bloqueen Esa mala energía Y sean felices Se felices Una persona Que es realmente Feliz Y vive En amor Solo ve la belleza En los demás Y amor En todo Porque con amor Puedes llegar A donde quieras Miren todas las cosas Que están pasando En el mundo Tantos huracanes Terremotos Lo que acaba Lo que acaba de pasar En Las Vegas No hay que gastar Nuestro tiempo En más envidia Más odio No Más bien Si ves a alguien En redes sociales Que está haciendo Las cosas Con mucho amor Mucho esfuerzo O alguien Que se siente linda Y es tu amiga Escríbele Que linda que estás Que bonita que estás Escríbele A esa chica Que sigues Y que te gusta Ponle lo bonita Que está Que está haciendo Las cosas bien Y dale ánimos Hasta la felicidad A tu medida perfecta